Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde siempre les brindamos las noticias más recientes y emocionantes del mundo del entretenimiento. Hoy, nos sumergimos en una noticia que ha dejado a todos boquiabiertos. El carismático actor Kerem Bursin ha hecho una declaración impactante que ha conmovido a sus fans en todo el mundo. Recientemente, en una entrevista exclusiva, Kerem Bursin se sinceró sobre un tema muy personal, su disposición a entregarse por completo a una persona especial en su vida. Guau, eso suena a un profundo sentimiento de amor y dedicación. Esta revelación ha causado un revuelo en las redes sociales, con fans tratando de desentrañar quién podría ser el afortunado destinatario de este amor incondicional. Kerem Bursin, reconocido por su talento actoral y carisma en pantalla, ha conquistado los corazones de millones de seguidores en todo el mundo. Su autenticidad al expresar este profundo sentimiento ha resonado con muchos, generando una ola de reacciones emocionales en las redes sociales. La química en pantalla que Kerem comparte con su colega en la serie ha avivado las llamas del romanticismo entre los fans, quienes no pueden evitar especular sobre la posibilidad de que esta declaración esté relacionada con su CEO estrella. ¿Estaremos ante el comienzo de una historia de amor digna de un cuento de hadas? A pesar de mantener un perfil relativamente discreto sobre su vida personal, Kerem decidió abrir su corazón y compartir este profundo sentimiento, recordándonos la importancia de expresar amor y gratitud hacia quienes son especiales para nosotros. En un mundo donde a menudo ocultamos nuestras emociones, ver a alguien como Kerem ser tan sincero es realmente refrescante. La noticia de esta revelación de Kerem ha desencadenado un sinfín de especulaciones en las redes sociales. Los fans han llenado los comentarios con teorías sobre quién podría ser la persona a la que se refiere, y muchos han fantaseado con la posibilidad de un romance entre Kerem y su CEO estrella en la serie. Mientras tanto, los seguidores de Kerem y amantes de la serie en la que trabaja están ávidos de saber más detalles sobre esta, misteriosa persona que ha capturado el corazón del carismático actor. ¿Será que finalmente ha encontrado el amor verdadero? La valentía y honestidad de Kerem al revelar sus sentimientos nos invita a reflexionar sobre la importancia de expresar nuestras emociones y no tener miedo de ser vulnerables. En un mundo lleno de máscaras y fachadas, la autenticidad de personas como Kerem es un recordatorio de que está bien mostrar nuestro lado más humano y sentir profundamente. Queremos invitarlos a compartir sus opiniones y teorías en la caja de comentarios. ¿Qué piensan sobre esta revelación de Kerem Bursin? ¿Creen que su declaración esté relacionada con su colega en la serie? Queremos escuchar todas sus ideas. Recuerden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para más actualizaciones sobre esta apasionante historia y otras noticias del mundo del entretenimiento. Gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!